Quiero mostrarle lo que decía Cristina Almeida, que la sexta dijo que la reducción de condenas a violadores, pues que está muy bien, que es muy bueno, que lo que pide la sociedad, que lo importante es bajar las condenas a los violadores, o sea que hay que defender a Aiden Montero, da lo mismo, si se come mañana a un niño vivo, da lo mismo, hay que defenderla, miren ustedes, este es perpento lo que dice, escúchenlo. Diez y pico años y a lo mejor le toca salir por una mínima reducción, entonces eso de que van a soltar a todos y a la arandina y al otro, pues no es la verdad, sino que están intentando y a algunos les rebajarán y quiero aclarar una cosa, las mujeres no estamos luchando porque haya más años de cárcel para los violadores, estamos para que nos atiendan bien, nos protejan más y que no se compare la violación con el homicidio, porque si tienen la misma pena, nos matan, entonces dejen ya de decir, ay, van a rebajar las penas, pues si es necesario, se rebaja. Ahora mismo está prácticamente igual de pena de un homicidio que una violación. Acaba generando el absurdo de que para uno de los violadores... Por eso te digo que aquí parece que rebajar las penas es un horror y es una defensa de las mujeres, porque muchos en vez de violarte te matan y así, y se tienen que identificar... Es increíble, amigos, esta señora por un bocadillo de panceta es capaz de decidir cualquier burrada. Ya está bien, ya está bien un poco de dignidad. O sea, que hay que bajar las penas a los violadores, que es que si no matan a las mujeres, ¿no? Oiga, a lo mejor hay que subir las penas por homicidio y subir las penas por violación, pero justificar que cada vez haya más violadores en las calles y que eso sea un peligro para la sociedad, ya es el cómodo de las cosas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Santiago Milán del Bosch. Buenas noches, don Santiago, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues nada, aquí atendiendo su llamada con muchísimo gusto. Don Santiago, ¿usted cree que bajar las penas a los violadores protege a las mujeres, como dice nuestra querida Cristina Almeida? No, de lo luego, si lo que se quiere es, bueno, prevenir el delito y castigar a los culpables por el delito tan execrable como es una violación, pues de lo luego la medida no es bajar las penas. Eso será una salida dicha en el calor de la manifestación, pero de lo luego es totalmente contraproducente. No digo yo que sea eso querido por el legislador, pero es lo que al final nos ha demostrado que ha supuesto esta reforma a través de la ley integral de libertad sexual, la reforma del Código Penal y del artículo que tipificaba antes de forma distinta la agresión sexual y el abuso sexual, y ahora de una forma conjunta, imponiendo unas penas mínimas inferiores a las que antes estaban tipificadas.